Ok, ya estamos grabando Entonces, a ver, estábamos discutiendo Esta cosa de la regla de la cadena Y lo hicimos un poco la última vez Esta fórmula es así como dice esta fórmula La derivada de una composición es Derivas la última que aplicaste La evalúas en la primera que aplicaste Y luego derivas la primera que aplicaste Y esa es la fórmula, ¿no? Entonces habíamos dicho que un buen intento de prueba Para la regla de la cadena era el siguiente, ¿no? Pues uno escribía la definición Aquí no dice más que escribir la definición Y luego, ¿qué hice? Ah, luego puse lo que significa cada una de esas cosas Y luego multipliqué por este 1, ¿no? Y lo arreglé de cierta manera Para que aquí me quedara la derivada de g, ¿no? O sea, nada más el h se lo cargué al segundo factor Y este denominador se lo cargué al primer factor Y entonces aquí parecía que ya quedaba la derivada de g Y finalmente después hacíamos este truquito Habíamos dicho que podemos definir k igual a g de x más h menos g de x Entonces este de aquí abajo está Que fue lo que dije acá Y luego aquí uno podía hacer algunas cuentitas No muy difíciles Para ver que g de x más h se podía escribir como g de x más k Y también observé, aunque aquí ya está puesto como en otro renglón Observé que cuando h tiende a 0 Como la g es derivable Entonces es continua Y entonces si h tiende a 0 Esta cosa tiende a x Y si esa cosa tiende a x Si se está viendo Ah, parece que está un poco Bueno, y si esta cosa tiende a x Como la función es continua Pues todo esto tiende a g de x Y si todo eso es g de x Pues g de x menos g de x es 0 Y entonces por eso teníamos que si h tiende a 0 La k también tiende a 0 Y ya que uno había hecho esas cuentas Pues dice, ah, pues ya voy a escribir todo en términos de K mejor Y pongo el límite cuando k tiende a 0 De esta expresión Que ya nos quedó nada más esto Y esto parece ser la derivada de f evaluada en g Y la verde parece ser la derivada de g en x, ¿no? Y nos estábamos preguntando ¿Qué tenía de malo este argumento? Y entonces Pues díganme ¿Qué tiene de malo ese argumento? Ayer varios dijeron cosas Pero quiero que me les digan otra vez A ver si Nadie va a decir nada Creo que era el 1 Alguien había dicho que este era como el El sospechoso, ¿no? Este, ¿y por qué es el sospechoso? Pues alguien dijo esto Pero, ¿por qué? Porque este, f y g son derivables en x Entonces son continuas en x Ajá Y por el mismo argumento que habíamos visto unos renglones más abajo ¿Cómo era? El límite cuando h tiende a 0 de g de x más h Es el mismo que el límite cuando x tiende a x Bueno, el g de x más h se hace g de x Sí, a ver Voy a escribir lo que Voy a escribir lo que me estás diciendo Para que veas que esa no es la razón Este, pero bueno Ahorita lo escribo, ¿no? Este, yo dije H tiende a 0, ¿no? O sea, abajo escribí algo de este estilo Dije, h tiende a 0 Y entonces x más h Pues tiende a x ¿No? Eso es más o menos lo que dije abajo Y después dije Ah, pues como g es continua Como g es continua Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Este, Alberto Como g es continua Pues g de x más h Tiende a g de x Por supuesto cuando h se va a 0, ¿no? Eso es más o menos lo que dije abajo Y entonces ¿Y eso qué tiene de malo? A ver, la pregunta es ¿Y esto tiene algo de malo? ¿Esto Tiene algo de malo? Pues yo ¿O de bueno? ¿O de bueno? Que g de x Al prestarlo con g de x Se vuelve 0 Y entonces ese 1 Se indetermina Pues No O sea No porque te estás yendo muy lejos O sea Lo que me estás diciendo Es este Es como un buen inicio Pero te estás yendo muy lejos Porque Acuérdate Que No importa No importa Que Este Sea muy Cercano a 0 Siempre y cuando No sea 0 Tú siempre puedes dividir ¿No? Y aquí en este argumento Que me estás dando Yo nunca sé O sea A ver La parte importante Es Uno se pregunta ¿No? Lo voy a escribir Por acá arriba ¿No? Este Voy a poner tu argumento En una En una bolita Para Que no nos Confundamos Este Tú dices Pues eso está chido ¿No? Pero eso no dice Esto que me acabas tú de decir No dice Que g de x Mas h Sea Igual A g de x Eso no te lo dice Te está diciendo Que en el límite Son iguales Pero antes ¿Quién sabe? Y Y no sé si te acuerdas Pero A ver Voy a poner por acá Un ejemplo Pero a ver Yo tengo que el c ¿Te acuerdas que vimos Este límite ¿No? La vez pasada Cuando Ay Cuando x tiende a cero ¿Eso cuánto es? Uno Uno ¿No? Y entonces yo te diría Si tú Yo quisiera hacer un argumento Como el que tú me estás haciendo Yo te diría Ay Pero pues cuando x tiende a cero Esto se va a cero Y entonces la cosa se indetermina Y entonces ya no puedo Yo calcular el límite Pero la cosa Nunca se indetermina O sea Lo que estoy tratando De enfatizar En este momento Es que este cociente Si existe Si existe O sea Si es un número Siempre y cuando x no se acerra ¿Sí o no? Entonces Este Si ves que tu argumento Está medio Raro Sí, sí O sea Está bien Sí, sí Es todo lo que me dijiste Todo lo que me dijiste Es cierto Todo lo que me dijiste Es cierto Pero eso no me dice Que este número sea indeterminado Nada más quiero Este Este Enfatizar Que Que lo que me estás diciendo Todo es cierto Pero no tiene nada de malo Pero la cosa es mucho peor Pero vas bien O sea Está bien Este Tú sospechas Que La bronca Está aquí ¿No? ¿Alguien me puede decir Cuál es la bronca? Yo había pensado Que tal vez el problema Es que ahí estaríamos Multiplicando Por la imagen Digamos Pero podríamos multiplicar Por el límite Y si multiplicamos Por el límite De g de x Más h Menos g de x Sobre g de x Más h Menos g de x Ese límite va a ser Uno Y pues si existe Es un número No necesariamente Otra vez Este No tiene por qué Ser uno Este límite Pero bueno O sea Tú dices Como que este De arriba Se parece mucho Al de abajo Y si no se indetermina Si no se indetermina Entonces Tú dices A lo mejor Puedo calcularlo Y a lo mejor Me sale uno Es que Eso se parece mucho Cuando tenemos x menos a Sobre x menos a Y pues eso Siempre nos terminaba Dando uno Cuando era límite No es la imagen Pero sí el límite Este Sí Pero es mucho peor Este Se están viendo Muy sutiles Ustedes O sea Se están yendo Súper sutiles Este Como que están pensando En límites Y no sé qué Y está bien No los critico Pero la cosa Es mucho peor Este A ver Les voy a decir ¿Por qué Ustedes aseguran O sea ¿Por qué creen Que esto no es cero? O por qué creerían Que no es cero O sea Lo que les estoy diciendo Es que ustedes Me deberían de haber Dicho ayer Es que estás loco Esto no se puede hacer ¿Por qué? Porque este podría ser cero Y si es el cero Estoy bien Este Estoy bien Jodido No sé Cómo se dice Estoy frito Pues no No puedo hacer nada A ver Les pongo un ejemplo ¿Va? ¿Cómo va? Este Nada más como Como ejemplito Suponte Por un momento Y lo voy a poner Con otro color Por acá abajo Todo esto son ideas ¿Eh? Por eso estoy haciendo Tanto relajo En mis notas ¿Eh? Este Suponte por un momento Que g de x ¿Qué función les gusta? A ver Díganme una función Que sea muy fácil ¿Cuál es la función? Función más fácil Que se les ocurre ¿X? ¿Uno? No Esa es muy difícil ¿3? También dice Que la identidad Esa es muy difícil Con la constante G de x Igual a 3 ¿No? Ese es un Este es nuestro ejemplo Ahorita G de x Es la constante Y 3 Porque esa es la que le gustó A Carmen Y no sé por qué ¿Cuánto es g de x Más h? 3 también Ah, ya vi 3 Entonces, ¿cuánto es g de x Más h Menos g de x Sí Pues es 3 menos 3 Eso es 0 Entonces, lo que me debieron De ver ustedes Haber dicho es Pues yo no sé Por qué piensas Que esta cosa Yo no sé por qué piensas Que esta cosa No es distinto de 0 Pero hay casos En los que sí es Para funciones muy fáciles ¿No? Sí me expliqué O no me expliqué Jóvenes Entonces, de hecho Aquí Todo el mundo Estaba pensando en límites Todo el mundo Estaba pensando en otras cosas Pero aquí les Bueno Lo malo que tiene esta prueba Es que Este O este intento de prueba Es que Esta cosa Que me estás Que tú estás Así multiplicando Este Mañosamente Según tú Es un 1 Bueno Según yo es un 1 Pero no Ni siquiera podría ser O sea Para funciones Facilitas Podría ser Que esto Ni siquiera estuviera definido Entonces no tengo derecho A multiplicar por ello ¿Me expliqué O no me expliqué Jóvenes? ¿Sí? Totalmente Ahora Nada más Para contestar Nada más Para contestar Para no desanimar Un poco A nuestro Compañero Alberto O sea Sí La cosa estaba bien Pero no te tenías Que ir al límite ¿No? O sea Como que tú Estabas tratando De argumentarme Alberto Creo que Estabas tratando De argumentarme Que a lo mejor Esto no estaba Bien definido ¿No? Supongo que eso Me estaba tratando De argumentar Y yo te digo Pues sí Puede ser O sea Lo que te estoy diciendo Es tienes razón Esto Parece no estar Bien definido Pero no es por la razón Que tú me dijiste ¿No? Si no es porque De hecho Hay funciones Como esta Y funciones Muy fáciles En las cuales Pues vale lo mismo G de X más H Que G de X ¿Me expliqué o no? Jóvenes Díganme ustedes Por cierto Este Como A ver Voy a decir Una cosa Que a lo mejor No les interesa Mucho a ustedes Pero ¿Cómo arreglarían O sea ¿Cómo arreglarían Esta prueba? Este ¿O qué dirían? Este Fíjate Que si yo Pudiera garantizar Si yo pudiera garantizar De alguna forma Que G De X Más H No es lo mismo Que G de X Para H Muy pequeñitas O sea Para H Pequeñas Lo voy a poner aquí Pequeñas Si yo pudiera Garantizar esto Esto que estoy Poniendo aquí ¿La prueba ya serviría O no serviría? La voy a poner Toda Para que la vean ¿Ya serviría O no serviría Jóvenes? Nadie me va a contestar O lo están pensando Díganme Pues si es continua No se podría Bueno Perdón otra vez Si Es que no te entendí Si G fuera continua No se podría garantizar eso Esto que acabo de escribir O sea Lo que voy ahorita Este A poner en otro color Digamos Naranja Y yo pudiera O sea Tú dices que si G es continua ¿Se puede garantizar eso? Pues no No se puede garantizar O sea A ver Estoy entendiendo tu pregunta Como me están diciendo Si es continua Yo puedo garantizar esto Y yo te digo que no Porque esta es una función continua En la que no puedes garantizar esto Si Y pues o sea No tendría chiste Pero eso Si no tendría chiste Decir Oh las funciones constantes No las vamos a considerar Porque pues De hecho Lo que quiero decir Es que si ustedes pudieran garantizar esto Esta prueba ya funciona Este Y entonces tendrían que hacer dos casos ¿No? O sea Tendrían que decir Caso uno A ver lo voy a poner por aquí Caso uno Si debes Esto Ya cabe Y luego tendrían que decir Caso dos Pues que hago Cuando no pasa esto ¿No? O sea Cuando no pasa eso Y tendrían que hacerlo en dos casos Y luego se tendrían que ir a pensar Pues que hago Cuando esto pase Este Ya no quiero decir más acerca de esta prueba Este Porque Pues porque No quiero decir nada más Ayer me metí al internet Nomás porque me dio curiosidad Este Que decía la gente de la regla de la cadena Y hay Y hay lugares Bueno esas páginas No sé si ustedes las conocen El Canacá De ni cosas de ese estilo Hay lugares donde dicen que esta prueba sí es cierta Y bueno Y hay otros lugares donde dicen que esos Y pues están locos Que esta prueba no es cierta ¿No? Bueno yo lo que quiero decir es que Esta prueba pues no está completa O sea en el mejor de los casos Uno podría decir Pues solo hicieron el caso uno Les falta que hagan el caso dos ¿No? Este Pero bueno Y hay muchas formas de corregir esta prueba Este Pero no quiero hablar de eso Pero A ver Lo que estoy tratando de decir Es que Esta idea intuitiva Esta idea como Muy natural Que se le podría ocurrir a uno Para hacer la derivada De la composición Este No está tan mal Nos da una buena idea De Cómo debería de ser Y de hecho Las gentes que inventaron el cálculo Este 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 Si les salió esta prueba Porque en sus casos particulares Esto siempre pasaba ¿Eh? Pues esa parte sí pasaba O sea no No es una cosa Tan descabellada Pues Pero lo que debería decir Un buen matemático En este momento Es decir Bueno Aquí hay un caso Te falta el otro ¿Cómo haces el otro? Pues esa ya es una buena pregunta Este Y ahí voy a dejar la discusión De esta prueba Todo el mundo ¿Alguna pregunta acerca de esa Bueno De este intento de prueba? Entonces En resumen ¿Cuáles eran los dos casos? A ver Si yo tuviera O sea Yo tendría que decir Bueno Los dos casos es A ver Caso uno es Esto sí pasa O sea Lo El caso uno es Esto sí pasa Y si esto sí pasa O sea Lo que está Lo que está circulado O encuadrado En naranja Si eso sí pasa Este argumento Sí Sí lo puede seguir ¿No? O sea A ver Supongo Lo voy a decir rápido Si tú supieras esto Si tú supieras esto Podrías decir Ah pues hago esto Lo escribo así Y cuando llego a este paso Digo Ah pues yo sé Que este número Está bien definido Es un número O sea Si H no es cero Esto es un número Que está bien definido Y entonces Los separo En estos dos límites Los separan Estos dos límites Hago mi K Igual a esto Observo esto Observo que H tiende a cero Cuando Si H tiende a cero Tiende a cero Puedo concluir Entonces aquí me queda La derivada de esto Y acá me queda La derivada del otro O sea Esta prueba Es cierta Si Tú puedes asegurar Que esto Es igual a este ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí, sí Ya, ya O sea Ese es un caso ¿No? Y entonces Ya dices Si tú me dices A ver Yo te voy a hacer La prueba De la regla De la ley Y entonces yo te diría Pues ahí va Házmela Y tú me dices Mira voy a hacerlo En dos casos Caso uno Pues hago esto Que acabo de Escribir En esta página Y entonces Yo te digo Bueno, sí Te falta un caso El caso dos ¿Qué haces Cuando esto no pasa? El caso dos Sería Que esto no pasara No puedes repetir Este argumento Lo que estoy diciendo ¿Por qué no puedes repetir Este argumento? Porque Si tú Me intentas Repetir este argumento En este momento Yo te paro Y te digo ¿Cómo sabes Que este número Está bien definido? Y tú no me puedes decir Ah, esa es mi hipótesis Porque no la tienes Me expliqué o no Y entonces tendrías Que hacer otra cosa ¿Me explico? ¿O no? Sí, sí Ya lo veo Ya lo veo Muchas gracias Sí Y entonces Pues uno dice Bueno Y entonces ¿Qué vas a hacer tú? Este Hay muchas maneras Les digo De corregir esta prueba Este A ver Quiero decir un par de cosas ¿Eh? Porque no No O sea No quiero O sea No se lo estoy enseñando Nomás Porque no tengo yo Nada mejor que hacer Les estoy enseñando Este argumento Porque cuando la gente Descubrió el cálculo Muchas O sea Hace muchos Muchos años Este Resultaba que las funciones En las que ellos Estaban interesados Sí cumplían esto Sí Por ejemplo La identidad Cumple eso X cuadrada Cumple esto Este No sé No sé Cual otras cumplen Pero este Pues las facilitas Yo creo que Estoy tratando De pensar Pero yo creo que Todos los Como Todos los Polinomios No constantes Sino cumplir esto Las constantes No cumplen eso ¿Eh? Por cierto Pero O sea Las que a ellos Les interesaban Sí lo cumplían Y esto era Como su Regla de la cadena No sé si lo explico O sea Esta era su regla De la cadena Pero ya ven Llegaron los matemáticos Que son bien payasos Y les dijeran No, no, a ver Calma Calma Este Esta prueba Solo te sirve Para un caso ¿Y qué haces en el otro? Y entonces Pues ya La gente que se dedicaba A estas cosas Pues lo corrigió ¿No? Dijo En el otro caso Hago esto Pero yo no quiero Hacer eso Yo quiero hacer La prueba clásica Que se hace En todos los cursos De la facultad de ciencias Este Entonces voy a dejar Un poco de ladito Esta prueba Y les voy a hacer O sea Si quieren Algún día Platicamos De cómo le haría yo Para parchar esta prueba Pero en lugar De parchar esta prueba Me gustaría darles una Que abarque Todos los casos ¿Me expliqué? Díganme ¿Sí o no, jóvenes? Sí, de acuerdo De lujo Va Entonces vamos a hacer La prueba clásica ¿No? La que Evita Dividir las cosas En dos casos Este Es un poco artificial Entonces Tienen que Este Tienen que estar atentos ¿Verdad? Este A ver Voy a poner así Como teorema ¿No? Este teorema Se llama Ahora sí es un teorema Porque lo voy a probar ¿No? La regla De la cadena De la cadena Y entonces Dice lo siguiente Si G Si ¿Cómo lo escribí acá? Déjenme ver cómo lo escribí acá Si F Si F Si F es diferenciable En G de X Y G Es diferenciable En X Entonces La composición La composición Diferenciable En X Y Además La derivada De la composición En el punto X Es igual A La derivada De la última Que aplicaste Evaluada En G Por La derivada De la primera Que aplicaste Nada más estoy escribiendo Ahí la La Pues el enunciado ¿No? Y ahora sí prueba Vamos a hacer un truco ¿Eh? Truco Acuérdense que los matemáticos Están llenos de trucos Entonces Define Fi Este Como si Fi Es una función Que va a depender De H O sea La variable es H Y entonces Está definida Como F De G De X Menos No Perdón Me está faltando Aquí Una cosa F de X Más H Menos F De G De X Y todo Dividido Sobre H No Perdón Lo dije más Sobre G De X Más H Menos G De X Y Esto vale Si G De X Más H Menos G De X Es distinto De 0 Y vale 0 Si Y G De X Más H Menos G De X Es igual a 0 Ahora Alguien me puede decir De donde me saqué Esa fi Ay ustedes Le ponen al vacío Así verdad Este A lo mejor Debería yo De poner la fi Más bonita Así como Fi Para que no vayan a decir Que es el conjunto vacío Este De donde me saqué Esa fi El anterior Se parece mucho A la discontinuidad Removible No Que habíamos visto De hecho ¿Cuál discontinuidad Removible? Con Natalia Vimos Un poquito Se Ajá Dime 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 Eso de que Si tú tienes una función Que hay un punto Que te causa problemas Puedes redefinir otra Donde ese punto Que te causaba problemas Dices Importante Tómalo De esta manera Exacta manera Exactamente ¿No? Este Hay funciones En las que Como que En el O sea A ver Voy a poner un ejemplo Si tienes razón A lo mejor Si va por ahí Un poco O sea Voy a poner un ejemplo Que luego voy a volar Pero se acuerdan Que uno decía Cuando tenía Una cosa de este estilo ¿No? X cuadrada más 9 Entre X menos 3 ¿No? Uno decía Formalmente Esta función Pues en el 3 No está definida ¿No? En el 3 Hay un hoyo ¿No? Este Pero Tú dices Ay pero no seas payaso Porque Si X es distinto de 3 Esto es lo mismo Que quien Que X más 3 ¿No? Que la recta X más 3 ¿No? O algo así ¿No? Y entonces dices Pues este En todas partes Es casi lo mismo Y entonces Pues aquí ¿Por qué Te empeñas en decir Que no existe? Pues mejor la defines Como lo que la tienes que definir Y rellenas el hoyo ¿No? Si eso es más o menos Lo que me estabas diciendo ¿No, Canek? Y entonces Lo que te estoy diciendo Aquí en la FI Un poco con esa filosofía Es Este Pues si te causa problemas El numerador Digo el denominador Perdón Pues ahí defínela Como cero Y en lo demás Defínela Como debería De estar definida Y si es un poco Como la discontinuidad Removible Este Ya voy a borrar Lo de acá abajo ¿Eh? ¿Sí? Entonces como decir No seas payaso Pues si no está definida Defínela ahí bien Y a ver Pero uno de Uno Esta expresión Suena Suena Rara ¿No? Suena rara Pero ¿Qué pasa Cuando Cuando h tiende a cero? Pues cuando h tiende a cero No sé si lo vean Pero esta expresión Cuando h tiende a cero Es como la expresión De la De la derivada ¿No? Ahorita lo escribimos Otra vez Pero fíjense Este Me voy a saltar un poco A la página anterior Pero antes de saltarme un poco A la página anterior Quiero que recuerden Este cociente ¿No? Es f De g de x Más h Menos g de x Dividida entre g De x Más h Menos g de x Entonces uno recuerda Esta cosa Y dice A ver Me voy a pasar a la otra Es este que está aquí ¿No? No me lo saqué De ninguna Manga Ni estoy así Inventando el hilo negro Ni nada por el estilo Ese que escribía Ya es este ¿No? ¿Sí o no? Y Y se acuerdan Que este Lo que escribí Usando el truco De acá Con las k Como la derivada ¿No? ¿Sí? Y yo sé ¿Por qué sé que este Sí existe? Sé que este Sí existe Bueno Ahorita lo voy a escribir Todo bien Pero sé que este Sí existe Porque yo sé Que la función Es derivable La f Es derivable En g de x Entonces Este de acá arriba Debe de ser Este de acá abajo Y debe de ser Un número Porque la función Sí es derivable En g de x ¿Sí está bien o no? Lo que pasa Y espero Por eso Por eso me regresé aquí Y espero que más o menos Vean Lo que pasa es que Lo que te está O sea Lo que te está Dejando Como Como idea A esta prueba Mal hecha Es que Este te puede Causar problemas Pero si te causa Problemas Este no es tan grave En lugar de usarlo A él Usas al cero Y eso es lo que está Diciendo La filia ya ¿No? Este No sé si lo vean ¿Neguna pregunta Acerca de lo que dije? O duda O comentario Sí Si h tiende a cero Entonces esto se parece A La derivada ¿No? Ajá Exacto O sea Cuando h tiende a cero Tú haces este truco Con la k Y reescribes este Que es el que aparece En la fie Reescribes este Como este ¿No? Y entonces dices Ah Pues está chido Yo como sé Que este límite existe Pues yo sí sé Que este límite existe Porque la derivada Sí existe en g de x ¿No? Este Entonces lo que estoy Tratando de decir Es que A lo mejor Esta cosa No estaba definida Eso es cierto ¿Eh? Ya dijimos un ejemplo A lo mejor Esto no está Definido Pero esto Sí está definido Esta parte de acá abajo Y entonces ¿Qué hago? Lo que hace la fi Esencialmente Es Pues si no está definido Lo defines como sea No te va a importar Porque de cualquier manera Este límite Sí existe No sé si me explico Bueno Ya me voy a pasar A la otra A la otra de acá Este Lo que estoy diciendo es Este límite Sí existe Sí existe Lo que no existía En esta O sea En este argumento Lo que está mal Es que este A lo mejor no existe Pero este límite Sí existe Entonces Este Lo que estoy diciendo es No lo voy a tratar De Pues de hacer unas operaciones raras Sino más bien Lo voy a agarrar Y lo voy a ¿Cómo se dice? Y lo voy a analizar Por separados Y ya me va a quedar Lo que quiero Bueno Ya no sé si tengo que decir Algo más al respecto O sea No estamos inventando El hilo negro Ya les dije Lo que estamos tratando de hacer Es Como quitar la ¿Cómo se llama? La cosa mala Que teníamos De la otra prueba Y tratar de analizarlo Por separado Y entonces Este Por Todo esto Lo estoy diciendo Porque Porque mi maestro De cálculo Un día llegó Y me dijo Ah sí La regla de la cadena Este Pues vamos a aprobarla Y puso este enunciado Y luego me definió La FII Y yo me quedé así Como bueno Y ya me sacó la FII O sea ¿De dónde sale esa regla? ¿Por qué? O sea Funcionaba Todo estaba chido Pero no salía la FII Pues es Es exactamente Por eso Quise poner la idea anterior ¿Va? Wow Este En este momento Si estuviéramos En clases presenciales Este Yo les voltearía A ver la cara Y vería Si están entendiendo algo ¿No? Pero como no puedo hacerlo En este momento Tienen que decirme Si voy bien Me sigo O me regreso Bueno Ya Canet Dijo que sí Rodrigo iba a decir algo Y se Yo supongo Que también iba a decir Que sí Bueno Entonces ¿Cuál es la onda Con esta FII? Pues lo que uno quisiera probar Es que esta FII Es continua Es continua Y entonces Este ¿Qué es esta FII? Ay no Ya ven Lo puse mal Y nadie me dijo nada Yo dije ¿De dónde sacó este cero? Ay Ya ven Y todos Dijeron Sí claro Todo está muy claro Y no sé qué Y la función Está mal hecha Esto es Ay Esto es Aquí va F' De G De X Ah ya está Sí ¿Por qué? ¿Por qué cero? O sea Lo que estaba ya argumentando En la diapositiva Y nadie me dijo Era que yo estaba diciéndoles Que este límite Sí existía Y como que debería Esta cosa de acá abajo ¿No? Y lo único que dije es Pues esto No lo O sea Lo que voy a hacer es No sacarlo De estas operaciones Algebraicas Porque este límite Lo saqué De estas operaciones Algebraicas No sacaré De estas operaciones Algebraicas Lo voy a tratar Como un ente Misterioso Que Sí se va A esta cosa De acá abajo ¿No? Y entonces ¿Cuál es la afirmación? ¿Y qué creen Que es lo que hay Que es lo que hay Que probar? O sea Lo que hay que probar Aquí Lo vamos a poner Como afirmación O sea La afirmación Es que Si Es Continua Este Es Continua en cero Sí o sea A mí me interesa Que las H Se vayan haciendo Chiquitas Y suena Plausible ¿No? Suena plausible Porque ya habíamos Dicho Este No sé si quieran Que lo escriba Otra vez Pero así como Bueno Lo voy a escribir Como lo escribí allá O sea Suena plausible Porque de hecho En nuestra Página anterior Dijimos Ah Pues K Este ¿Cómo habíamos definido K? Como G de X Más H Menos G de X ¿No? Y entonces Este Más estoy diciendo Porque suena plausible Estoy repitiendo Lo que puse La vez La vez pasada Y de aquí Habíamos dicho Que entonces G de X Se podía escribir No perdón G de X Más H Se podía escribir Como G de X Más K ¿No? Eso habíamos dicho Y también habíamos observado Que si H Tiende a 0 Entonces K Tiende a 0 ¿No? Porque la G Es continua La G es continua Porque G es Derivable en X Y entonces es continua En X ¿No? Y esto nos daba Esta cosa de aquí abajo Lo voy a poner así G continua En X Y de estas dos Estas dos nos daban Que la expresión De acá arriba Esta expresión Este Se podía escribir Como Bueno Se podía escribir Como Ay No me lo voy a poner Era F G de X Más H Era G de X Más K Y Luego ponías Menos F De G De X Y ya que ponías eso Esto te quedaba Todo sobre K Y entonces Este Si te fijas En estas dos cosas Pues es lo que ya dijimos Lo que ya dijimos Es que Pues Esto Esto Cuando H Tiende a 0 Pues K Se va a 0 Y esto ya es La derivada Ya sería la derivada De F Ay lo puse mal Perdón La derivada De F En G de X Y entonces Pues dices Ah pues sí Entonces Si H es chiquita Este se parece mucho A la derivada Y entonces La derivada Si existe Porque es una de las cosas Que estoy suponiendo Y entonces esta función Como que debería ser Continua en 0 Nada más Estoy repitiendo Lo que ya había Dicho Este Si o no Jóvenes O sea Suena plausible Que esto sea cierto ¿No? Bueno Díganme algo Porque siento Que estoy hablando Solo Por lo menos Me hubieran dicho Que me faltaba Un paréntesis Creo que si estoy Hablando solo ¿Verdad? No, no Este G es diferenciable En X Por lo tanto G es continuo En X Ajá Exacto G es diferenciable Esa es una De mis hipótesis Es diferenciable Entonces Es continuo Que es lo que estoy Usando aquí Para decir esto Y lo otro Y lo otro No más Es un poquito Algebrita Y lo que estoy Bueno Lo que escribí en azul Nada más Es una idea De por qué Suena plausible Que la función Si sea continua En cero Y entonces Vamos a probarlo ¿No? O sea Vamos a hacer La prueba De la afirmación ¿Va? Bien Entonces La prueba De la afirmación Si Es así Poner esto Como en un cuadrito Ahí Este Azulito No más Para que nos quede La idea De que eso es una idea ¿No? No más Es una idea De por qué De dónde sale Lo de arriba Y ahora sí Vamos a hacer La prueba De la afirmación ¿No? Ok ¿Cómo se prueba Que una función Es continua Jóvenes? Viendo que Su límite Es el punto Al que se acerca La función evaluada En ese punto Ajá ¿No? O sea Hay que ver Que el límite Lo voy a escribir Hacia Aquí Ay Cómo ponen Razón ¿No? Razón Por la que La afirmación Es cierta Y entonces Lo que habría que probar Es que el límite Cuando H Tiende a cero De Phi De H Igual A la derivada De G Ah bueno Lo voy a poner así ¿No? Para que quede más bonito Que esto es Phi De cero ¿No? Eso es lo que hay que probar ¿No? ¿Sí? O sea Una función Es continua En cero Si uno prueba Que el límite Cuando H Tiende a cero Este Es evaluar La función En el punto ¿No? Este Eso es lo que hay que probar Y ahora si lo voy a escribir Este Lo voy a escribir ¿Cómo lo escribo? Este A ver Si Lo puedo escribir así Entonces Este El lado izquierdo De esta igualdad Es el límite Cuando H Tiende a cero Pues De esto ¿No? De F Ah es que ya no sé Cómo escribirlo Estoy viendo un segundo Bueno Bueno Pues si lo voy a escribir así A ver Entonces El lado derecho De esa igualdad Es el límite Cuando H Tiende a cero De F De F De G Es que Hay algo que no me gusta Ajá Ajá Y que no sé cómo decir Ajá Ay ya no sé qué No sé cómo decirlo Ajá 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 A ver Lo voy a decir así Este Bueno Pues sin ni modo Tengo que hacer Dos casos Supongo que no me puedo Librar de eso Un segundo Estoy pensando No sé qué decir Es que estoy pensando También en Bueno a ver Entonces Dale por acá Es que lo que yo quisiera Lo Lo que yo quisiera Probar Es que yo puedo Hacer Este Este valor Absoluto Chiquito ¿No? O sea Yo quisiera hacer Este valor Absoluto Menor que alguna Epsilon ¿No? Así que Voy a mostrar Que este límite Existe Y entonces Yo quiero Dada Epsilon Mayor que cero Pero quiero hacer Este límite Chiquito Bueno a lo mejor Lo voy a escribir así Ya no Ya empezamos ¿Va? Entonces dices Sea Epsilon Mayor que cero Como tú quieres Demostrar que este límite Es igual a esto Tú lo que quieres hacer Aquí lo voy a poner Otra vez Entre paréntesis Tú lo que quieres Demostrar Es que el valor Absoluto De phi De h Bueno Quieres encontrar Una delta Tú quieres Encontrar una delta De tal manera Que El valor Absoluto De phi De h Menos Phi De cero Sea menor Que Ay ¿Cómo lo escriben Ustedes? Perdón Es que yo lo quiero Escribir bien Tal que Si La distancia De De ¿Quién? De Ay ¿Cómo le llamaría Ese nombre? Que si la distancia De De h Y cero Ahí iría delta De h Y cero Es menor que delta Entonces El valor Absoluto De phi De h Menos Phi de cero Es menor que Epsilon Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Demostrar Que existe esa delta ¿Va? Y es que aquí Tengo un problema Porque esta cosa Esta cosa Esta cosa Se puede definir Como dos cosas ¿No? O es A ver Lo voy a decir Lo voy a decir De una vez ¿No? Ese valor absoluto O es F De Ay ¿Cómo se llama esa? F De g De x Más h Menos F De g De x Todo dividido Entre g De x Más h Este Menos g De x O sea Ese valor absoluto Es esto Menos la Derivada Es esto O sea Ay ¿Cómo lo quiero decir? Es que quiero Quiero que se den cuenta Que este valor Son dos valores ¿No? Este Si Este Si G De x Más h Menos g De x Es distinto De cero ¿No? Ese sería uno De los valores De este valor absoluto ¿Y cuál es el otro? La f Prima De g De x No te entendí A ver Dímelo otra vez La f Prima De g De x Si ahora La restita Es cero No ¿Quién es el otro? Bueno Según yo Si es eso O sea Si lo definimos ¿No? No Porque si Si la restita Es cero Vale Fi de h O sea Vale esto Pero luego Le tengo que restar Fi de cero ¿No? Sí, sí, sí Ya los confundí Ahora sí El otro es cero O sea Lo que estoy diciendo Es que Cuando A ver Lo que estoy tratando De decir Es cuánto es Este Ay Ya no sé Si lo voy a Decir bien Este Ay No es que no sé Si lo quiero escribir O lo quiero escribir Pero ustedes Ya no me dicen nada Creo que sí Lo voy a escribir Entonces Entonces A ver Lo que quiero yo decir En este momento Es que Este monito De aquí Este monito De aquí Tiene dos valores ¿No? Depende Depende De si De si G De x más h Menos g de x Es igual a cero Ajá Y entonces Y entonces Uno dice Ah pues Tengo yo Dos posibilidades Para ese valor absoluto Este Ese valor absoluto O puede ser F De g de x Más h Menos F de g de x Todo dividido Entre g de x Más h Menos g de x Eso sería Fi de h Este Si Este Si Menos Ahorita lo pongo Menos la derivada De g De x Este caso Se daría Si g de x Más h Menos g de x Es Distinto de cero Ese sería Uno de los casos ¿No? Y el otro caso ¿Qué sería? Y el otro caso ¿Qué sería? Jóvenes Entonces ¿Qué pasa En el caso Lo voy a poner así Con una flechita Para acá ¿Qué pasa En el caso En el que Si G de x Más h Menos g de x Es igual a cero ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuánto les queda Ese valor absoluto? Ya lo dije ¿Eh? Sería cero ¿No? Sería Si g de x Más h Menos g de x Es cero ¿Qué pasa en ese caso? Phi de h Vale f Prima En g de x Eso sería Este de aquí Este Sería phi de h ¿No? Este Y luego tendría Menos phi de cero ¿Y phi de cero cuánto es? Esa es la pregunta La misma cosa Es la misma cosa Porque Si uno evalúa Esta función En cero Fíjense Es cero Entonces G de x Más h Es G de x ¿No? Y esto sería G de x Menos g de x Y entonces Sería cero Entonces cuando h Es igual a cero La función Vale esto Y Entonces Este Ya lo dije Esto sería F' De g De x Y entonces Esto Es cero Y entonces ¿Me tengo que preocupar Por este caso O no? Pues yo no me tengo que preocupar Por este caso ¿No? Este caso Queda como ¿Por qué no es importante Considerarlo? A ver dime Como yo quiero hacer Este Esto chiquito Pues como este Ya es cero Ya es chiquito Entonces ¿Quién sería? ¿Quién sería la delta En este caso? O sea Si yo tuviera así Puras x En este caso Digo Pero puras h Es así Como En este caso ¿Quién sería la delta? Pues la delta Puedo hacerlo Como yo lo quiera ¿No? Porque esta diferencia Es cero Y entonces No me tengo que preocupar Por eso Entonces Para las únicas cosas Que me tengo que preocupar Son por estas Si más o menos O no joven Nomás estoy tratando De explicar Este Chin Ya es hora del sándwich ¿Qué hacemos? Ahí la dejamos Y ahorita Regresamos ya A hacer la prueba De de veras Pero si quería Que observaran Estas cosas No sé si Me explico Bueno Si voy a dejar De grabar Creo que es un buen Momento para dejar De grabar Este Y Este Nos vemos A la fin